La membrana plasmática separa una célula del medio externo. En el caso de una bacteria, es la única membrana que posee. En cambio, una célula eucarionte posee otras membranas internas que también separan distintos compartimientos intracelulares, como se ve en la diapositiva. Las funciones de la membrana plasmática son recibir la información del medio extracelular, permitir el ingreso y egreso de sustancias de forma regulada, y su capacidad de crecimiento y movilidad celular. La estructura de la membrana plasmática se postuló como modelo de mosaico fluido en 1972, y este modelo ha sido ampliamente validado desde entonces. Todas las membranas celulares están compuestas mayoritariamente por lípidos y proteínas, y en menor medida por hidratos de carbono. Todas las membranas celulares comparten esta estructura fundamental, que es independiente de su ubicación. Los lípidos se organizan en una bicapa lipídica y actúan como barrera para moléculas hidrosolubles. Las proteínas de la membrana cumplen diversas funciones, como receptoras de señales externas, transportadoras de sustancias a través de la membrana, proteínas de anclaje, etc. Analizaremos los componentes de las membranas celulares. Los lípidos que se encuentran en la membrana se dividen en tres grupos, fosfolípidos, colesterol y efingolípidos. Estos últimos generalmente forman glucosfingolípidos como los gangliócidos y cerebrosidos. Los fosfolípidos son los lípidos más abundantes en las membranas celulares. Están formados por un alcohol, el glicerol, que se une a dos ácidos grasos y a un grupo fosfato. Una de las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos suele tener un doble enlace entre dos carbonos, lo que provoca una desviación de la cadena. El grupo fosfato es la única parte polar de la molécula que se la conoce como cabeza hidrófila o polar. El resto de la molécula es hidrofóbica y se la denominan como colas hidrofóbicas o no polares. Los fosfolípidos son moléculas anfipáticas, es decir, poseen una parte hidrofílica y otra hidrofóbica. Existen distintos tipos de fosfolípidos dependiendo del grupo que tengan unido al grupo fosfato. Por ejemplo, la fosfatidil etanolamina, la fosfatidil serina, la fosfatidil colina, que es el fosfolípido más abundante en las membranas celulares. La esfingomielina y la esfingocina son esfingolípidos derivados del esfingol al que se le unen ácidos grasos. También son anfipáticos y pueden formar junto con monosacáridos u oligosacáridos los glicofingolípidos. Entonces los fosfolípidos de la membrana son anfipáticos y adoptan su conformación más estable, que es en forma de bicapa, donde las cabezas polares interactúan con el medio acuoso, intra o extracelular, y las colas hidrofóbicas interactúan entre sí. Los lípidos en la bicapa lipídica pueden rotar y moverse lateralmente. Rara vez cambian de una capa a la otra, proceso denominado flip-flop. El colesterol es otro componente de las membranas celulares. También presenta un grupo polar en un extremo, mientras que el resto de la molécula es no polar. El colesterol se ubica entre moléculas de fosfolípidos en el espacio que deja una cola hidrocarbonada insaturada. Son moléculas más cortas y rígidas y entonces dan rigidez a la membrana. Cuanto más colesterol tenga una membrana, menos fluida será. Los glicolípidos se ubican en la cara externa de la membrana plasmática. No hay hidratos de carbono en la cara interna de la membrana. Esto nos habla de que las dos caras no son iguales. Y entonces, la membrana plasmática es asimétrica en su composición. La bicapa es asimétrica también en los lípidos que encontramos en cada capa. Fosfatidiliserina, fosfatidiletanolamina y fosfatidilinositol solo se encuentran en la cara interna de la membrana. Fosfatidilcolina y colesterol se encuentran en ambas capas. La fluidez de la membrana depende de varios factores. Disminuye a mayor cantidad de colesterol y fingolípidos. Disminuye cuantos más largas son las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos. Aumenta con el número de enlaces dobles en los ácidos grasos de los fosfolípidos, ya que no se unen tan fuertemente las colas hidrocarbonadas con un doble enlace y esto genera una membrana más fluida. También aumenta con la temperatura ya que aumenta el movimiento de las moléculas en general. El glucocalis es el conjunto de hidratos de carbono que se encuentra en la parte extracelular de la membrana. Los hidratos de carbono se encuentran siempre unidos a lípidos y proteínas. Por lo tanto, vamos a tener glicolípidos, glicoproteínas y proteoglucanos. Las funciones del glucocalis son crear un microambiente propicio para la actividad de las enzimas que actúan en la matriz extracelular. Proteger la célula del medio externo y además intervienen en el reconocimiento célula a célula y en procesos de adhesión celular. Dentro de las proteínas que están en la membrana encontramos proteínas integrales o transmembrana, que son las que atravesan toda la membrana plasmática y están unidas covalentemente a ella, o las proteínas extrínsecas o periféricas que no están fuertemente unidas a la membrana y en general establecen uniones débiles con otras proteínas. Dentro de las proteínas integrales están las de paso simple, las de paso múltiple, los canales, las unidas a lípidos de distintas maneras, las proteínas periféricas se pueden encontrar del lado citosólico de la membrana o del lado extracelular. Las proteínas igual que los lípidos pueden difundir lateralmente en la bicapa. Una proteína integral de membrana tiene aminoácidos que están en contacto con los fosfolípidos de la membrana, que se ven amarillos, que son no polares para poder interactuar con las colas hidrofóbicas de los lípidos. En cambio, los aminoácidos que están por fuera de la bicapa están en contacto con el citosol y el medio extracelular, que son medios acuosos, y entonces estos aminoácidos deben poder interactuar con el agua y por ende son hidrofílicos. La mayoría de las funciones de la membrana depende de sus proteínas. Sus funciones pueden ser la de transportar una molécula a través de la membrana, pueden tener funciones de anclaje de la célula al asociarse con proteínas del citoesqueleto o con proteínas de la matriz extracelular. Los receptores pueden recibir señales del exterior y pasarlas al interior de la célula y también pueden tener funciones enzimáticas. Ya vimos los componentes de las membranas biológicas. Ahora vamos a ver el transporte a través de las membranas. Para esto vamos a recordar el concepto de difusión. Los solutos disueltos en un solvente tienden a igualar concentraciones a través de una membrana por la que pueden pasar libremente. Hacen difusión simple al moverse del lugar de mayor concentración al de menor concentración. Es decir, se mueven a favor del gradiente de concentración, como en 1. Y luego de un tiempo llegan al equilibrio, como vemos en 2. Entonces las moléculas pueden transportarse a través de la membrana celular, a través de difusión simple, como vimos recién, a favor del gradiente de concentración, o a través de difusión facilitada o transporte pasivo. Esta involucra proteínas que ayudan a atravesar las moléculas de la membrana. También es a favor del gradiente de concentración y no se gasta energía. Mientras que en el transporte activo, las moléculas se mueven en contra del gradiente de concentración y gastan energía. Las moléculas que realizan difusión simple a través de la membrana, la atravesan a favor del gradiente de concentración y sin gasto de energía. Para esto deben poder pasar entre los fosfolípidos, y entonces son moléculas pequeñas, sin carga e hidrofóbicas. Ejemplos de moléculas que atraviesan son gases como el oxígeno, el dióxido de carbono, o lípidos como los esteroides. Las moléculas polares pequeñas pueden pasar por difusión simple, pero muy poco, como el agua, la urea o el glicerol. Las moléculas polares más grandes, como monosacáridos, aminoácidos, nucleótidos, no pueden difundir por la membrana. Los iones, aunque son pequeños, tienen carga y esto hace que no puedan atravesar la membrana. El agua realiza difusión simple, que se denomina ósmosis. Como el agua es el solvente, la difusión del agua es particular. El agua va a entrar a una célula con mucha concentración de soluto respecto al medio externo celular, lo que puede hacer estallar a la célula, y va a salir de una célula con poco soluto respecto del medio externo. Si el medio externo tiene la misma concentración de un soluto que el interno de la célula, el medio es isotónico para la célula y esta es una situación normal. Si el medio tiene mayor concentración de solutos que el medio intracelular, el medio es hipertónico para la célula y el agua se va a escapar de la célula para igualar concentraciones. Entonces la célula se encoge. Si el medio tiene menor concentración de solutos que el medio intracelular, el medio es hipotónico. El agua va a tender a entrar a la célula y entonces la célula se hincha. Ahora, si el medio es muy hipotónico, la célula se hincha tanto que se lisa. Es decir, se rompe la membrana plasmática y la célula muere. La difusión facilitada se da por medio de dos tipos de proteínas que ayudan a pasar los solutos a través de la membrana. Las proteínas transportadoras o carres o permeazas tienen partes móviles y pueden desplazar pequeñas moléculas de un lado a otro de la membrana, modificando su conformación. El otro tipo de proteínas son los canales iónicos, que son poros hidrofílicos chicos que dejan pasar iones inorgánicos. La difusión facilitada por transportadores también es a favor del gradiente de concentración. Su velocidad es mayor que la de la difusión simple y transporta moléculas orgánicas pequeñas, excepto los lípidos. Por ejemplo, hay transportadores para los azúcares, para los aminoácidos, para los nucleótidos. Estos transportadores permiten el paso de moléculas que encajen en un sitio de unión del transportador y por lo tanto, el transporte también es específico. El soluto se une al transportador en el estado A, el transportador cambia de conformación al estado B y libera el soluto del lado interno. Los canales transportan iones inorgánicos a favor del gradiente de concentración. Lo hacen a mayor velocidad que los transportadores y que la difusión simple. El transporte es específico ya que cada canal transporta unión determinado. Existen canales para el sodio, para el potasio, para el calcio, etc. Hay canales especiales para el agua llamados acuaporinas. Además, los canales no permanecen abiertos todo el tiempo, sino que se abren durante un lapso breve y luego se cierran. Esta apertura está regulada por señales específicas que cambian la conformación del canal para pasar al estado abierto o al cerrado. Los canales son poros hidrofílicos formados por proteínas complejas que tienen varios polipéptidos o subunidades proteicas, como se ve en la figura. La selección del ión que pasa por el canal depende del tamaño del poro y de los aminoácidos cargados que revisten el poro del canal. Por ejemplo, los canales estrechos no permiten el pasaje de iones grandes y los canales revestidos por cargas negativas no permiten el ingreso de iones negativos. En la figura vemos el canal de sodio que tiene un estrecho poro selectivo donde solo pasa el sodio unido a una molécula de agua y es reconocido en un sitio de unión para el sodio que tiene este canal. Las células mantienen una composición iónica interna muy distinta a la del medio externo. Esta diferencia es esencial para la supervivencia de la célula. En este cuadro vemos que el sodio es muy abundante fuera de la célula, mientras que el potasio es muy abundante dentro de la célula. El calcio se mantiene muy bajo dentro de la célula. Si el sodio y el potasio siguieran su gradiente de concentración, estas diferencias no existirían. Para que estas concentraciones se mantengan, la célula tiene que gastar energía. Y en esto interviene el transporte activo. En este transporte se gasta energía o ATP para transportar los solutos siempre en contra del gradiente de concentración. Hay tres tipos de transporte activo, los cotransportadores, las bombas impulsadas por ATP y las bombas impulsadas por luz. Hay distintos tipos de bombas. Dentro de las bombas P está la bomba sodio-potasio que transporta sodio afuera de la célula e ingresa potasio. La bomba de calcio se encuentra en la membrana plasmática para sacar el calcio del citosol hacia afuera de la célula y en la membrana del retículo no plasmático liso de las células musculares para acumular calcio. Las bombas de protones mantienen bajo el pH del estómago o en el interior de los lisosolos. La bomba de sodio-potasio funciona ininterrumpidamente en todas las células. Saca tres iones sodios y entra dos iones potasios en contra del gradiente de concentración de cada uno. Para hacer esto hidroliza un ATP y se autofosforila. Entonces, además del gradiente electroquímico, genera una diferencia de cargas de un lado y del otro de la membrana. El interior de la célula va a ser más negativo que el exterior. Mantiene una concentración de sodio de 10 a 30 veces menor que la extracelular y la de potasio de 10 a 30 veces mayor que la extracelular. Las proteínas que transportan dos moléculas son cotransportadores y son las que realizan el transporte acoplado. El cotransporte transporta dos solutos, uno a favor del gradiente de concentración, que suministra la energía necesaria para impulsar el transporte del segundo soluto, que es en contra del gradiente de concentración. Si los dos solutos se mueven en la misma dirección, se llama sinporte. Si los dos solutos se mueven en direcciones opuestas, el transporte se llama antiporte. Las proteínas que transportan una molécula, como el transportador de glucosa, se llaman uniportadores. Las células animales utilizan el ingreso de sodio a la célula a favor de su gradiente de concentración para transportar otros solutos en contra del gradiente de concentración. La proteína se importadora de glucosa-sodio utiliza el gradiente de sodio para ingresar glucosa en contra del gradiente de concentración de la glucosa. El se importador de glucosa-sodio tiene dos estados. Primero, en el estado A, el se importador se abre al espacio extracelular y une el sodio y la glucosa. Para que esta unión sea efectiva, ambos solutos deben estar presentes al mismo tiempo. Si se une uno solo, el transportador no se activa. Luego, cuando los dos solutos se unieron, el transportador cambia de conformación y pasa al estado B, donde libera el sodio y la glucosa al interior de la célula. Un ejemplo de este sinporte se da en las células epiteliales del intestino. Estas células epiteliales del intestino tienen que absorber los nutrientes que se obtuvieron por la degradación de los alimentos para poder pasarlos a otras células del organismo. Entonces, la glucosa se absorbe desde la luz intestinal a través de este epitelio que posee importadores de glucosa-sodio que les permiten captar la glucosa por transporte activo desde la luz intestinal al interior de la célula. Estos importadores se encuentran en la parte apical de la célula que da la luz intestinal. Ambas moléculas deben unirse para que se produzca el transporte acoplado. Una vez captada la glucosa, se libera el líquido extracelular por transportadores pasivos o carriers que solo se encuentran en la membrana basal de la célula y sacan la glucosa de la célula a favor del gradiente de concentración. Ahora vamos a evaluar el transporte en masa. El transporte en masa involucra a una parte de la membrana y por esto gasta mucha energía y es independiente de la concentración de los solutos. Este transporte se puede dividir en endocitosis y exocitosis. La endocitosis a su vez se divide en phagocitosis y pinocitosis. La phagocitosis que entocita bacterias o fragmentos de bacterias o partículas grandes y la pinocitosis donde se phagocitan líquido con sustancias diluidas como líquidos. En este proceso, la partícula se ha internalizado, se rodea con membrana plasmática y se forman vesículas que van a ser endocitadas e internalizadas dentro de la célula. En la exocitosis se liberan vesículas afuera de la célula. En esta liberación hay fusión de la membrana plasmática con la membrana de la vesícula y entonces se puede liberar el contenido de la vesícula afuera de la célula. En esta fotografía vemos una vesícula secretoria que contiene insulina, que se fusiona con la membrana, queda incluida dentro de la estructura de la membrana y se libera la insulina hacia el exterior de la célula.